Son las 9 y 41 minutos de la noche aquí en Miami, vamos ahora de 9 a 10 y media. Y ha venido Mario Iván Carratú, un aplauso para él por favor. Gracias, gracias. Mario Iván estuvo con Carlos Andrés la noche del golpe fallido de Chávez, era jefe de la casa militar y fuiste uno de los que lo salvaron, ¿no Mario Iván? Bueno, lo saqué del palacio, el palacio estaba prácticamente vacío. Si no lo sacabas, ¿lo mataban? Si yo no regreso al palacio de mi casa, él no sale, porque él no se iba a dejar de agarrar preso, yo lo conocía bastante. ¿Era valiente? Sí, era un hombre valiente, desprendido y de posiciones firmes, o sea, respetaba mucho a los compañeros políticos, partidos de la gente, a la oposición inclusive, pero a la hora de decidir y actuar, eran firmes sus decisiones. Y en la parte militar era muy serio en el manejo de los mandos militares. Bueno, otro valiente, que era firme, es el que han matado en el junquito, ¿no? Oscar Pérez. Tú con la vasta experiencia militar que tienes, cuando Pérez secuestró el helicóptero, sobrevoló el Tribunal Supremo, el Ministerio del Interior, luego cuando capturó el cuartel en los teques, ¿tú le creías o sospechabas, recelabas de él? Yo había hablado con él mucho antes, de sobrevolar el área de Caracas, unos cuatro meses antes. No solamente con él, con una serie de oficiales jóvenes y medios que están orbitando en tierra, pero en Caracas y en otra parte del país, buscando una rendija donde producir un efecto determinante en el gobierno. No para tumbarlo, porque es imposible tumbarlo con una operación en comando, pero para hacer despertar a los oficiales jóvenes que están prácticamente convencidos de que hay que salir del gobierno. ¿De qué manera hablaste con Oscar Pérez? ¿Telefónicamente o...? Vía telefónica porque andaban buscando integrarse varios grupos, estaban medio divididos o divididos entre algunas figuras militares que estaban en el exilio o en la clandestinidad. ¿Esto fue a principios del año pasado, 2017? Antes, antes de los... Finales de 2016. Sí. ¿Le diste algún consejo, alguna recomendación? Claro, claro. El principal problema que yo encontré es que como uno es marino, cuando tú le hablas a los oficiales del ejército, ellos creen que uno no conoce el campo de la guerra o el empleo militar que nosotros... ¿Desconfían un poquito? No es que no desconfíen, sino que subestiman. Este es un marino, este es un civil, este es muy militar que digamos, porque así nos tratan, nos tratamos. Pero yo le dije a él y a los otros también, cuídense porque no pueden cometer errores. Un error les puede costar la vida. ¿Y qué error cometió Oscar Pérez en tu opinión? Varios. ¿Cuáles? Primero, el excesivo exposición pública. Concedía demasiadas entrevistas. Tú puedes ser valiente, yo no quiero criticarlo porque es un hombre fallecido, que le reconozco su valentía y su carisma, porque inclusive a mí me impresionó cuando lo vi hablando por... transmitiendo por las redes sociales, y después lo vi ensangretado, y después lo vi hablando, explicando crudamente que lo iban a matar, y después lamentablemente el hecho final que aparece destruido en el piso y rematado en esa casa. Además con el armamento que los atacaron, esos sistemas de penetración de corazas antitanques son los que utilizan la mayoría de los guerrilleros del Medio Oriente, la mayoría, y también la FARC en Colombia. Y Chávez los compró por un negocio con los rusos, con los fabricantes de esas armas, y yo nunca pensé, yo nunca imaginé que iba a ser utilizado ese tipo de arma contra establecimientos civiles, casas, etcétera, etcétera. Una carnicería. Ese es un proyectil, me disculpa que le explique esto, penetra, después que penetra, explota adentro, y cuando explota, desmembra a todo el mundo. En los primeros disparos, yo sabía que estaban o muertos o muy gravemente ríos. Muy gravemente ríos. Entonces, eso me impactó muchísimo, me despertó una admiración muy particular, que aunque soy un militar viejo, viejo en el sentido que recorrí toda la carrera militar, también soy mayor, tampoco soy muy joven, entonces, un muchacho joven, con esa voluntad, y lo peor de todo, para mí, es el desprestigio que del sector político expresaron hacia él. ¿Del sector político de la oposición? Sí, señor. Sí. Y también con el capitán Cahuaripano, porque también hablé con Cahuaripano varias veces. Y cuando yo escucho que dicen que son unos loquitos, que son unos aventureros, que son una cantidad de cosas. Sí, los subestimaban. Significa el desprecio, el desprecio que tienen, no por ellos, el desprecio que tienen por la libertad, por lo que se puede lograr, con un grupo que pueda levantar la emoción de los militares, que es importante, y que la sociedad lo acompañe. ¿Qué otros errores cometió Pérez que le costaron la vida? ¿Cómo lo ubicaron? El sistema de inteligencia nacional no es muy eficiente, aunque dicen que el GEDO cubano es eficiente y una cantidad de cosas. ¿No es tan inteligente el sistema de inteligencia? No, no, no. Son las normas que ellos cumplen de inteligencia, pero que nosotros se las facilitamos, porque hablamos demasiado, comunicamos demasiado, la prensa pregunta mucho, los hombres que participan en las operaciones o que están participando, no tienen la experiencia de saber cuánto y cómo van a decir las cosas. ¿Tú crees que la entrevista... Después una foto, detrás de un anuncio de una carretera, detrás de una mata, en una puerta de una casa, en una carretera vecinal, o sea, una carretera secundaria, los organismos de inteligencia saben seguir eso. La entrevista que él concedió a Del Rincón, a Fernando Del Rincón de CNN en español, ¿fue un error? Totalmente, absolutamente. ¿Tú crees que lo ubicaron debido a eso? No, no fue solamente debido a eso. El tubazo periodístico es importante para información de la colectiva, pero cuando tú vas a dar el tubazo y vas a develar una acción en progreso, y eso es muy criticable, y no es aceptable desde el punto de vista militar militar o de las operaciones que se llevan a cabo. Cuando ocurre una situación de secuestro, generalmente las fuerzas policiales intervienen. Hay que nombrar un vocero, que es el que se comunica con la prensa. Hay que coronar la prensa retirado del sitio, porque cuando tú estás transmitiendo, los que están adentro están viendo lo que tú estás transmitiendo y saben lo que está ocurriendo alrededor. Entonces hay que negarle esa información, entre otras cosas. ¿Tú en sus zapatos no hubieras dado ninguna entrevista? No. Yo a los dos, a él y a Caguaripano, le dije, no se reúnan con políticos, no hablen por los medios. Eviten hablar por teléfono. Porque cada vez que tú emites una onda electromagnética o una señal de teléfono, hay un aparato que te captura. Y si no fue por la entrevista a CNN, ¿por qué crees que lo ubicaron? Agarraron a una señora y a la hija el día viernes, porque estaban siguiendo, estaban interceptando la llamada telefónica. Y como ellos se comunican mucho para pedir apoyo, el transporte, el carro, la comida, etc., agarraron a una señora y a la hija. Y estoy seguro que a esa señora la torturaron y a la hija también. Y al quitarle el teléfono, consiguen todos los teléfonos que están en el registro. Van a la operadora telefónica, Movistar, Tercel, la que esté operando, le piden la lista de todos esos teléfonos y la operadora le entrega directamente todo lo que tengan. Claro, cuando tú sales en Skype y estás grabando un programa, así sea diferido o los días anteriores, tú estás en el aire. Sí. Y todo eso en Venezuela pasa por la Cante B. Sí. Y la Cante B tiene el sistema de registro para identificar todas, inclusive las voces, las palabras claves. Tú no puedes simular una conversación porque inmediatamente saben que tú estás simulando. Además, irónicamente, la entrevista fue áspera porque el periodista lo trató con bastante agresividad. A mí me resultó pesado la forma como lo entrevistó. ¿Por qué? En general, ¿por qué desconfiaban de él? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, pecando de ligero a lo mejor, o de respetuoso. Todas las canales grandes de televisión tienen una fijación con líderes políticos venezolanos de cierto nivel. Porque lógicamente lo están respetando y esperan que puedan llegar al poder. Entonces, esos canales, ese canal específicamente, tiene una fijación con la mesa de la Unidad Democrática y no reconoce los errores que han cometido reiteradamente durante 20 años. Defienden a la mutu. Exactamente. Y este periodista, sin conocerlo, y saber ni cómo es él, en el sentido personal. Él en general es agresivo siempre con sus interlocutores, pero fue demasiado rudo. Presentar a tres personas, confrontarlo públicamente, tratar de sacarlo de su discurso televisivo, de lo que iba a declarar, reconociendo que tenían ciertas limitaciones de comunicación, porque no es fácil transmitir una idea. Además, Pérez estaba jugando la vida al darle la idea. Entonces, y eran los últimos días. Ellos tenían otras operaciones. Yo particularmente le mandé a decir, y le dije a uno de ellos, cuando ustedes interceptaron y tomaron el cuartel de la Guardia Nacional en las afueras de Caracas, ustedes cometieron un error. Ustedes arengaron a las tropas, a los que estaban ahí, les hablaron de democracia, les hablaron de tiranía, les hablaron de genocidio, pero ninguno de ellos habló. Ustedes han debido colocarlos ahí a expresar lo que sentían, a decir qué instrucciones recibían, de quién las recibían, y si habían cubanos o no, u otras personas de otros países presentes. Hubiera sido una gran cosa. Exactamente, porque eso, independientemente de que lo hubiesen capturado, eso queda en un registro, que puede ir a la Haya, a la OEA, a la ONU, y queda como registro mundial, de lo que es un grupo de militares, vendidos a una ideología, o comprometidos con una ideología, que asesinan. Porque el problema es que detrás de todo esto, hay un grupo de personas que están matando y asesinando a los venezolanos, como le pasó a ellos, y podría seguir ocurriendo. Podría seguir ocurriendo. Publicidad, nos vamos a quedar un rato largo con Mario Iván. Les voy a preguntar, ¿por qué Lorenzo Mendoza respeta tanto a su presidente Maduro? Dos minutos, ya volvemos. Estamos inaugurando un nuevo horario aquí en Mega, de nueve a diez y media de la noche, estoy conversando con Mario Iván Carrató, un gran personaje de la historia política reciente en Venezuela. Mario Iván, Oscar Pérez y su grupo, que eran pocos, eran menos de diez, ¿podrían haberse escapado, por ejemplo, a Colombia? O sea, ¿ellos tomaron la decisión deliberada de quedarse? La última vez que hablé con ellos, no lo lió directamente, sino que llevó un carro aquí en Miami, y se estaba hablando con él para apoyar a su esposa, que estaba en México. Creo que dos hijos. Y se logró el apoyo. Llegó el apoyo económico para la esposa, y en ese momento yo le dije, como con el auxiliar del teléfono, o sea, en el mismo carro, cuídate que te están oliendo las espaldas, te están roncando. Claro, un individuo involucrado en esa expresión que tenía, un comentario mío, a lo mejor no le hizo caso. Pero, esos son errores que se cometen en la formación básica de todo oficial de comando. ¿Tú en su lugar, tú hubieras ido a Colombia? No, yo me hubiese quedado clandestino. Yo estoy aquí, porque me dejaron. Yo no estoy aquí porque me vine. Yo estaba en Colorado, y el presidente me mandó a detener, allá no a mi casa, y no pude regresar. Porque regresar es ir a prisión, como está viva y como están otros. O me hubiesen caído a palo y a la muerte hubiera muerto. ¿Por qué no aceptaron la rendición de Oscar? ¿Por qué? ¿Por qué le tenían miedo vivo? Porque Oscar retó al gobierno, retó al sistema cubano, retó al control que hay en Venezuela para todas las operaciones que pueden haber militares o civiles contra el gobierno. Ese irrespeto, esa osadía, esa valentía que demostraba y la serenidad, al gobierno no le gustó. Era muy carismático, ¿no? Total, absolutamente. Y yo, inclusive, nosotros los militares no llevamos bien con las fuerzas policiales, pero percibí de los militares que me escribían que lo admiraban por su exactitud en lo que estaba haciendo y la precisión, sobre todo la seriedad, porque era un hombre joven y yo nunca le vi una sonrisa, yo nunca le vi una expresión ligera. Siempre centrado en lo que estaba haciendo y en lo que quería hacer. Ahora, ese desafío que él encarnó, cuyo ejemplo, cuya inspiración, perviven, ¿encontrará otros discípulos entre los policías y militares venezolanos? Yo tengo la certeza que sí. 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 El problema es que, el asunto, es que nosotros, los ciudadanos opositores, no reconocemos las acciones de valentía que hacen algunas personas. A mí me sorprende lo que pasó con él y con Caguaripano. ¿Por qué la gente no les creía? ¿Por qué se reían de ellos? Porque... Hay mucho cinismo, ¿no? Nadie cree en nadie. Yo creo que hay un cinismo que irradia de la mesa de la unidad, y por eso es que yo con la mesa de la unidad nunca tuve una cercanía real y concreta, siempre de lado, y no creí muchas cosas que hacían. Cuando estaba en Venezuela, cuando estuve aquí, los ignoré realmente. No me ocupé de lo que estaban haciendo y no los vi éxito en nada de lo que abordaban. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Desde esa mesa de la unidad y de los sectores políticos, porque, vamos a estar claros, muchos de los que están en la mesa de la unidad eran parte de las guerrillas o familiares de la guerrilla de los 60, a quienes yo llamo... Dame dos o tres nombres para ver de quiénes estás hablando. Pablo Medina, Sentey, Kiko, este... y la fiscal, ella es de un comunista guerrillero. ¿Luis Ortega? Sí. Entonces, los venezolanos que no conocen la historia real de lo que pasó entre los 70 y el 85 del siglo pasado, no tienen idea de lo maligno que fueron esas personas en su oportunidad frente a la democracia. En Venezuela mataban tres policías diarios, acertaban todos los bancos. Jorge Rodríguez y su hermano Nelson son también hijos de un guerrillero trotskista, secuestrador, ¿no? Villega, lo acabo de ver por ahí, yo soy... no es que soy amigo, hablo con cordialidad con él, pero él viene de un lugar comunista. Vladimir Villega. Vladimir Villega y el otro, Ernesto Villega. El otro es el tonto. Bueno, posiblemente, pero tiene una cuenta abultada. Ya, no tan tonto. Entonces, y el otro, el mayor de ellos, que es un otro periodista, es muy centrado en lo que era, pero ya cambió. Una de las cosas que yo agradezco a Chávez y a este proyecto es que le quitó el argumento de la izquierda venezolana y suramericana de la imagen de Fidel Castro. De lo bueno que era Fidel Castro, de lo bueno que era él para América Latina en general. Y así se ha metido en todos los países, abordando temas sociales que no lo iban a resolver y querían utilizar al cuerpo social de cada uno de nuestros países para imponer una ideología que destruye al hombre, destruye todo lo que lo rodea. Nada queda parado, nada queda servible, todo es inservible para ellos. Sí, sí. Bueno, de esa destrucción sistemática de las libertades, de la calidad de vida, de eso se aferra la dictadura para sobrevivir, ¿no? Ahora, Maduro quiere hacerse reelegir este año, ¿lo logrará? Yo creo que Maduro sale del poder. ¿Este año? No, no, no se puede decir este año porque claro, no tengo los argumentos para adivinar. Yo lo vaticiné el año pasado y me equivoqué. Y me duele, ¿ah? El año pasado cuando yo vine aquí a tu programa y yo te dije que había algo en puerta. Sí, sí. Bueno, se cayó, se cayó por las imprudencias, pero eso todavía está... Pero había una rebelión militar en Ciernes, ¿no? Sí, 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 y muy articulada. ¿A qué te refieres con imprudencias? ¿Ah? ¿A qué te refieres cuando dices se cayó por las imprudencias? Por las imprudencias de las mismas personas que los militares se abrieron al campo político a buscar el consenso de los partidos. El campo político era la MUT y la MUT les dijo no. No, filtraron información y pasaron información al gobierno porque como ellos se sentían excluidos de esa posible solución, entonces lo que me quedaba era acusar y acusaron y destruyeron todo. ¿Tú me estás diciendo que por ejemplo Enrique Capriles frustró ese alzamiento militar? Yo no te puedo decir de él el nombre porque no sé si fue él, pero la mayoría de ellos y todavía cuando tú hablas de intervención americana con la propuesta de Trump ellos se niegan y califican de traidores a las personas que apoyan por ahí un doctor venezolano muy calificado en Washington con Ricardo Haussmann y lo han atacado viralmente porque él dijo porque él está viendo que no hay solución democrática y no hay solución pacífica y entonces él se le ocurre y creo que con mucha base decir eso bueno, lo atacaron Sí, sí, lo llaman traidor pero él con toda razón es un artículo muy lúcido dice que en la Venezuela de hoy hay circunstancias parecidas y peores a la de Panamá con Noriega es una narcodictadura y una dictadura genocida ¿Por qué no? Hay un punto déjame decirte esta cosita hay un punto que yo nunca he logrado entender yo estuve en la Casa Militar dos años y medio y fui con el presidente Pérez a todos los países del mundo que él fue Europa fuimos a siete, ocho países a toda América y lo que a mí me sorprendía groseramente es que el establecimiento político de esos países te hablo presidente gobierno embajadores diplomáticos de otros países apenas llegaba Fidel Castro que iba siempre como invitado sin palabra salían corriendo a adular a agarrarle las manos a tomarse fotos como el tipo el tipo le regalaba tabaco le regalaba cohiba etcétera abrazo para todo el mundo el tipo jocoso simpático agradable y entonces pocos señores y viejos y jóvenes y decía oye no estoy yo metido pero peor que eso yo tuve que recibir a Fidel Castro dos veces en Venezuela en la isla de Ruchila y cuando yo lo veía descender del avión a mí me parecía que yo estaba traicionando a los militares que combatieron la guerrilla en los 60 no al presidente Pérez ni a los militares de ese momento ni a mí tampoco a esa gente que perdió la vida y los eliminaron físicamente perdieron la carrera porque muchos oficiales antiguerrilleros fueron sacados del servicio por temor del sector político pero Carlos Andrés Pérez que era tu jefe también lo recibía con muchos abrazos claro y yo le preguntaba a él y por qué tenemos que recibir a Fidel Castro presidente yo lo estoy convirtiendo en demócrata y una vez fui con él a Guadalajara a la primera cumbre de presidente y en el lobby del hotel vieron unos artículos esos de turismo y cosas esas que uno compra específicamente unos animales marinos escuché a García Márquez hablándole al embajador cubano en México que decía esto que voy a decir no te preocupes nosotros los vamos a dominar yo cuando escuché eso yo estaba vestido civil siempre vestido civil él no sabía quién era yo entonces yo fui a hablar con el presidente primero me costó un puyero llegar a la habitación a la suya del presidente con esas palabras habló así mismo así mismo así mismo entonces yo fui a hablar con el presidente porque me pareció una grosería claro pero a mí no lo hable pero un grosero a pesar de todo a pesar de todo yo tenía que mandar el avión a él a Colombia a buscarlo y llevarlo para donde fuera y pagarle todos los gastos de Venezuela a través de Miraflores porque era la orden del presidente a García Márquez todo lo que pida y todo lo que se le pueda dar a mí me pareció una grosería de paso pero era el honor del presidente yo no lo iba a cambiar ¿y qué te dijo Carlos? me iba a negar espéreme me digo ¿usted está seguro de lo que está diciendo? claro que estoy seguro presidente si te quiere me llame y te lo digo delante de ellos no me dijo nada cuando veníamos el avión de regreso que era un avión pequeño me dijo ¿usted está seguro de lo que se escuchó? claro presidente lo vi lo escuché enfrente de él yo estaba en la misma vitrina lo que te quiero decir es que nosotros y por eso es que yo en una manera ofensiva me refiero a los políticos venezolanos que son viudos de Fidel y ahora viudos de Chávez porque cuando Chávez se alzó en armas e intentó tomar el palacio de Miraflores al día siguiente cuando llegamos al palacio el presidente y yo las personas que estaban ahí decían ¿cómo es posible? estos muchachos se equivocaron es una pequeña logia militar ahí está la logia 20 años destruyendo el país a los venezolanos publicidad y regresamos con Carratú Mario y va Carratú ya volvemos no nos dejen solos venido de vuelta estamos saliendo de un nuevo horario de 9, 10 y media de la noche gracias a la jereza y al canal por confiar en nosotros y ha venido Mario y Iván Carratú gran personaje venezolano fue jefe de la casa militar con Carlos Andrés Mario y Iván ¿por qué Lorenzo Mendoza dice que que él respeta mucho a Maduro que Maduro es el presidente incuestionable de los venezolanos ¿por qué se expresa con ese respeto de Maduro? ¿tú compartes eso? yo me caracterizo por decir las cosas de frente y directamente independientemente del costo para mí me parece una falsedad de lo que él está diciendo ¿por qué? inaceptable desde otro punto de vista porque él tiene influencia lo que él dice influencia a la población venezolana que está ahorita está en estos momentos desahuciada y sin orientación y hay un grupo de venezolanos que está viendo que él puede ser una persona o una opción ¿el venezolano promedio lo admira? lo admira porque sabe que la polar le llega al cerro porque la harina pan llega aquí y es un hombre eficiente económicamente empresarialmente hablando y nadie puede decir nada de él es un hombre químicamente puro y dedicado a la producción Trump joven bien peinado que no tuitea pero es un ganador un hombre de éxito tiene plata sí pero el problema nuestro no es un hombre de plata ni que dirige una empresa privada el problema nuestro es un grupo un grupo de hombres y mujeres una junta que pueda asumir las funciones de reconstruir el país y pasar la factura jurídicamente hablando de toda esa cantidad de personas que han abusado del país y han robado el país cuando Mendoza dice que lo respeta ¿por qué? ¿por qué? ¿dice respeto porque en realidad es miedo? o sea ¿le teme? yo me atrevo a decir que lo que tiene miedo es que lo puedan eliminar físicamente ¿tanto como eso? sí sí sin embargo no se va podría irse y no se va bueno pero no dice no dice nada frontal contra el gobierno se mantiene un estado de equilibrio opino hago trabajo produzco le doy la oportunidad de comer al pueblo venezolano pero no critica ¿cómo va a decir a un individuo que es genocida? que ha asesinado 140 personas en los últimos 7 o 8 meses que acaba de masacrar a estos hombres de la policía que desde 1992 se están matando en Miraflor mataron 12 soldados por disparos en la cabeza yo los veía muertos en los pasillos déjame preguntarte entonces ¿cómo un individuo desconoce la historia? desconoce la realidad del país desconoce el hambre del pueblo entonces respeta a un individuo que nos ha llevado no desconoce no lo ignora conoce todo eso pero lo dice por miedo por miedo a que le quite su negocio por eso que te digo pero para mí que aparte del negocio porque el negocio es algo físico ¿verdad? una estructura comercial que también la tiene en otros países de paso no lo critico ni lo envío ni me importa pero no puedo aceptar que una persona de ese nivel empresarial educativo y de la clase más alta del país diga que él respeta a un asesino ¿te gustaría que él fuera presidente de Venezuela? ¿ah? dígame ¿te gustaría que él fuera presidente de Venezuela? no dura un mes ¿por qué? porque él no tiene carisma para dirigirlo al país en este momento tan crítico ¿quién te gustaría que lo fuera? yo no veo a ninguno individualmente nosotros tenemos que hacer una opinión muy particular pero si no ves a ninguno estamos en problemas no me entico pero déjame terminar en Venezuela sobran personas que pueden asumir el trabajo de una junta un grupo de personas de credibilidad profesionales serios conscientes de la gravedad que estamos transitando pero esa junta tiene que ser temporal transitoria convoca unas elecciones el pueblo por fin elige libremente te voy a poner un ejemplo ¿cómo está constituida la asamblea nacional que fue desconocida? la mayoría de la oposición pero individualmente la mayoría es el PCV tiene más escaños que el primero justicia tiene más escaños que el PCV el voluntad popular que lo adeco pero me estás confundiendo mira me estás confundiendo la política no se hace política sin partidos y sin líderes está bien entonces tiene que haber un líder a tus ojos uno en Venezuela en el exilio no digo de la MUT pero tiene que haber por lo menos uno que esté calificado está muy bien pero el per se el solo y ni cualquier persona ni cualquier persona sola podrá gobernar el país María Corina no María Corina no da la talla ella con un equipo yo quiero ver ese equipo la política siempre es un equipo está muy bien pero yo quiero yo votaría por María Corina yo votaría por María Corina yo no digo que no es que además dentro de los que están allá está bien pero mi opinión porque yo estuve en el centro el poder y me di cuenta cómo se gobierna en Venezuela en Venezuela tú tienes que lidiar con los empresarios tienes que lidiar con los partidos de oposición que en este caso es el PSV tienes que lidiar con los militares que no existen y son una partida de bandidos tienes que lidiar con los sindicatos que no existen tienes que lidiar con los de PDS y la empresa básica déjame preguntar estás tú discurseando no te vuelvas chavista el problema no te vuelvas chavista el problema es tuyo no, no, es nuestro pero hay que conversar si Maduro lanza su candidatura ¿qué crees que debe hacer la oposición democrática? ¿Lanzar un candidato? claro que sí pero estamos hablando de una relación democrática que no existe pero hay que asumirla ¿Lanzar un candidato a sabiendas de que te van a hacer fraude? ¿Entonces qué hace? eso se lo he preguntado yo a ti yo digo ¿tú quieres que yo te dé mi respuesta? no, no, no mi respuesta es la contraria a la que has dicho tú déjame, déjame la mía si Maduro se lanza como candidato que yo no creo que se va a lanzar pero claro que se va a lanzar él lo van a ratificar hay una cosa que nadie ha hablado están preparando la constitución del Estado Comunal el Estado Comunal que sale pronto que es la constituyente que crearon para eso ¿verdad? o sea, ¿tú no crees que va a haber presidenciales este año? no te equivocas si las van a convocar y pronto bueno, posiblemente esté equivocada si eso ocurre ¿qué debe hacer la oposición? ir a votar al fraude otra vez o no voy a votar y presentar un candidato ¿a qué candidato presentarías tú? oye, yo no es que yo no veo yo no veo la solución nuestra de un candidato yo no veo la solución de esta vida electoral yo veo la solución nuestra que se arme arme no me refiero con arma que se incorpora a la sociedad una lucha masiva de rechazo un paro nacional completo en todo el país bancos, transportes todo el mundo pero me has dejado confundido y decepcionado querido Mario Iván bueno porque primero me dices la oposición tiene que presentar un candidato te pregunto ¿qué candidato? me dices no sé y después me dices la oposición tiene que ir a votar o no ir a votar bueno, no sé porque yo no veo una persona que pueda asumir el liderazgo situacional que requiere el país en estos momentos yo sí veo pero ese no es el problema el problema es que si presentas candidatos te hacen fraude y convalidas el fraude es que siempre han sido 25 eventos electorales y lo han convalidado bueno, será ocasión para no seguir haciendo el juego ok, ¿y qué haces entonces? no vas a votar te plantas ¿y entonces? bueno, y entonces por lo menos esta es una manera de repudiar al dictador esta es una manera de decirle el pueblo no va a votar el pueblo no cree en usted no vamos a seguir bailando la musiquita que usted nos toca porque si se presentan Ramos Alub Rosales Henry Falcón y Leopoldo López y Maduro dice yo gané es que para mí la solución yo estoy respondiendo porque tú me estás haciendo esa pregunta pero para mí no hay solución electoral en Venezuela no hay tiene que ser por la vía del enfrentamiento contra el gobierno ¿y ese enfrentamiento implica un enfrentamiento armado? indiscutiblemente que habrán armas indiscutiblemente o un apoyo externo que nos ayude a salir de este problema por eso es que yo quiero cambiar el tema si me permite no, no te permito ok esa es la posición mía yo no creo en elecciones no creo en el liderazgo electoral en Venezuela tendrá que aparecer un grupo de personas que puedan asumir el control del país ¿dónde están? hay que buscarlo porque tienen miedo ha sido un placer conversar contigo ha sido un placer coincidir en ocasiones y discrepar en otras es democracia la diferencia fortalece pero quiero decir algo antes de irme no, no, no que esto no es que esta no es la televisión pública chavista yo no soy Vladimir Villegas bueno, bueno pero quiero decir algo si me permito ¿pero cuánto tiempo te va a tomar decir algo? dos minutos no, no, tú dices dos minutos como si fuera tenemos que ir a la publicidad ya regresamos gracias